Alfredo Molano y su experiencia frente al conflicto armado lo hacen un hombre de voto popular La invitación entonces a la refrendación de este proceso, usted es partidario del plebiscito Yo soy absolutamente partidario del plebiscito, del país en su conjunto, diga sí o no a lo convenido en La Habana Lo difícil según este sociólogo es el regreso a la vida civil de quienes hicieron presencia en las filas de los grupos al margen de la ley Hemos discutido la perspectiva del regreso de la gente que está hoy armada Es decir, cómo vamos a recibirla, cómo vamos a reintegrarla a la vida civil Ese ha sido el tema central de este intercambio que hemos tenido con estudiantes, con profesores y con periodistas Este bogotano, también periodista y escritor, hizo presencia ante estudiantes de la Universidad de La Paz Exponiendo sus investigaciones sobre el desarrollo del proceso de paz adelantado desde La Habana, Cuba